Flor y Canto presenta ¿Qué haces para seguir a Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 4 Versículos del 12 al 17 y del 23 al 25 Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado Se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret Se fue a vivir a Cafarnaún Junto al lago en territorio de Sabulón y Neftalí Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías Tierra de Sabulón y Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los paganos El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas Y proclamando la buena nueva del reino de Dios Y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia Su fama se extendió por toda Siria Y le llevaban a todos los aquejados Por diversas enfermedades y dolencias A los poseídos, epilépticos y paralíticos Y él los curaba Los seguían grandes muchedumbres Venidos de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos amigos Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo Apenas es 3 de Enero Así es que todavía podemos decir estos Estas expresiones de alegría, de júbilo, de gozo Y bueno pues el fragmento del Evangelio de hoy Está tomado de San Mateo Nos muestra a Jesús A Jesús que está predicando Qué importante es de que nosotros pongamos mucha atención a la palabra del Señor Qué importante es de que reconozcamos su presencia y que lo busquemos Porque al Señor Jesús lo seguían multitudes Y escuchándole Verdaderamente vivamos un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente Un arrepentimiento para un cambio de vida Un arrepentimiento para un cambio de vida Y junto con esto entonces comencemos a seguirlo Y siguiéndolo lo anunciamos Construyamos su reino de amor Reino que es reino de gozo, de paz, de amor Paz, de amor, de amor, que deben de estar también en nuestras comunidades parroquiales y en el mundo entero Querido amigo Que el Señor Jesús que viene a nosotros Que cura y sana A tantos enfermos Realice su obra en ti En tu corazón En tu familia Jesús que todos te conozcan y te amen Es la única recompensa que quiero Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y les daré la bendición Recordando que Jesús nació El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Te acompaño hoy y siempre Amén Glor y canto Santa María, Reina de la Paz